Stephanie Novoa escribe, dice, hola tío Arturo, tengo un pequeño centro deportivo de karate y gimnasio, fantástico, pero no llega mucha clientela, solo me preguntan por Face y Whatsapp, pero no se concreta nada, ¿qué puedo hacer para tener más clientes en mis servicios? Stephanie, la respuesta es, tienes que hacer marketing. Stephanie Flory, dice, clarísimo los cinco pasos para posicionar la marca, tengo que hacer ejercicio para aplicar, dice, mi nicho es el hospedaje de turistas extranjeros, ok Flory, saber quién es tu cliente, chicos, esto lo puede entender solamente quien hoy ha logrado a través de repente de los cursos del tío Arturo a posicionarse correctamente, el saber quién es mi cliente me permite de poder generar un marketing potentísimo, el tratar de comunicar en redes sociales sin tener claro el avatar de tu cliente es un suicidio comercial, significa que tendrás que invertir 10 veces más a nivel publicitario respecto a otra marca así posicionada, porque tienes que tratar de, en la masa, encontrar las personas que están interesadas en tu producto. Uno de los beneficios principales de poder trabajar en forma correcta, o sea, posicionar mi marca, mi negocio, mi proyecto hacia un cliente específico es que también ahorro, más que ahorrar, porque la palabra ahorrar muchas veces es mal interpretada, pero se podría decir optimizar el presupuesto publicitario en forma correcta. Si en tu caso son turistas, ¿qué cosa quiere un turista? Dice, hospedaje de turistas, dice, ¿no? O sea, alquila habitaciones, casas para turistas. Te pones en el lugar del turista para entender mi marketing, mis contenidos, mi sitio web, qué información debe contener para hacer entender a ese turista que sé qué cosa quiere y se lo estoy dando totalmente. Por ejemplo, una de las cosas que quieren saber los turistas es cómo es esta habitación y muchas veces los turistas no se conforman solamente con simples fotografías. Podrías entonces hacerles un tour virtual con tu smartphone indicando cuáles son los diferentes, las diferentes habitaciones, todo lo que le estás dando, etcétera, etcétera. Podrías hasta de repente hacer un video de presentación. ¿Turistas de qué país? ¿Son estadounidenses? ¿Son europeos? ¿Europeos de dónde? ¿Franceses? ¿Italianos? ¿Alemanes? Porque según el tipo de cliente, mi comunicación también tendría que ser así. Porque si yo hablo, ejemplo, yo soy peruano, pero vivo en Italia desde hace más de 25 años. Si quiero venir, por ejemplo, no sé en qué país estás, si quiero, por ejemplo, venir a México, la información la tengo que encontrar en italiano porque no todas las personas hablan inglés. Y si yo encuentro un sitio web donde hay una persona que me habla en italiano explicándome todas las ventajas en mi idioma, me siento totalmente seguido. Otra cosa que los clientes que buscan un hospedaje en lugares turísticos quieren es saber cuáles son las opiniones reales de los clientes. Si yo tengo realmente un servicio de primera clase, mis habitaciones respetan tranquilamente las expectativas de los clientes, mis clientes están satisfechos, pediré opiniones a mis clientes. De repente, no clásico texto, sino voy más allá, les pido videos. Ok, les digo, mira, te doy un cupón descuento del 20% para tu próximo hospedaje si me dejas un pequeño video con tu testimonianza presentándote y diciendo cómo te encontraste en esta habitación. Porque yo, cliente, llego a tu sitio web, tu página de Facebook, o lo que sea, y veo como che. Y esto me permite poder generar un marketing potente. Sé quién es mi cliente, qué cosa quiere y creo un marketing específico. Esto que estamos haciendo en este momento, estos videos de retroalimentación, hacen parte de lo que muchos de ustedes quieren. Ustedes han comprado un curso, han comprado un libro, han comprado un coaching, etcétera, etcétera, pero igualmente quieren siempre más retroalimentación. Y eso es lo que tratamos de darle a través de las transmisiones en vivo de los viernes. Stephanie Novoa escribe, dice, hola tío Arturo, tengo un pequeño centro deportivo de karate y gimnasio, fantástico. Pero no llega mucha clientela, solo me preguntan por Face y Whatsapp, pero no se concreta nada. ¿Qué puedo hacer para tener más clientes en mis servicios? Stephanie, la respuesta es, tienes que hacer marketing. ¿Ok? La pregunta debería ser, ¿qué cosa estás haciendo para que las personas te conozcan y quieran inscribirse lo antes posible en tu gimnasio? Tienes presencia en redes sociales, demuestras tu sabiduría en las redes sociales, demuestras autoridad en redes sociales, comunicando, mostrando en forma indirecta tus diplomas, mostrando testimonios, haciendo transmisiones en vivo. ¿Tienes un sistema de cierre? Sí, Arturo, estoy haciendo todo esto. Tengo credibilidad. La gente que entra en contacto conmigo, ok, fantástico. ¿Tienes un sistema de cierre? Es el cliente que se pone en contacto contigo. ¿Llega a través de qué tipo de contenido? ¿A través de una oferta? Sí, Arturo, ok. ¿Esta oferta, a dónde llega? ¿A una página de Facebook? Perdón, ¿a una página de venta o directamente a Whatsapp? A Whatsapp, ok. Cuando este contacto llega al cliente Whatsapp, ¿cómo le has respondido? ¿Qué tipo de mensaje de respuesta le das? ¿Son mensajes genéricos o son mensajes específicos a la oferta que le has mandado? En esa llamada telefónica ejecutas preguntas específicas para proponer al cliente la mejor solución. ¿Cómo cierras esa llamada? ¿Cuál es tu frase de cierre que te genera el mayor porcentaje? ¿Cómo lo cierras? ¿Los invitas a que pasen directamente al gimnasio y cierras el contrato o la inscripción directamente allí? ¿O los mandas a que lo hagan directamente online? O sea, tienes que tener un proceso. No es que puedes improvisar. No se improvisa. Si tú improvisas, puede irte bien una vez, dos veces. Si creas un sistema, lo puedes hacer siempre. Es más, lo puedes hasta delegar esto. Y tú ocuparte de otras cosas. Todo esto lo encuentras dentro del curso Marketing Expert. Ok, si no lo tienes, puedes pedir al equipo a través de Messenger en la página de Facebook de Prodero Eficaz. Puedes pedir información sobre el curso Marketing Expert diciendo que eres estudiante. Noé escribe. Noé Santullo. Arturo Maestro, relacionando el posicionamiento de marca con los tres grandes macromercados. Entiendo que el mensaje diferencial a comunicar es vital. Entonces, mi mensaje lo basa en la solución de algún miedo o satisfacción de un deseo que vende más según tu experiencia. Cuando Noé habla de los macromercados, está hablando fundamentalmente de macromercado dinero, salud o relaciones. ¿No? Relaciones o diversión. Cuando hablamos de posicionamiento de marca y hablamos de diferencial de valor agregado, debe ser lógicamente un valor agregado que vaya siempre a resolver algo que el cliente está buscando. Esto del valor agregado tiene que ser un valor agregado que el cliente está deseando, lógicamente. No se trata solamente de dar algo que es para mi conveniencia. Tiene que ser algo que yo sé que ese cliente está deseando. Que cuando les hablo de una mayor garantía, estamos hablando de eliminarle el miedo de compra. Porque el miedo es una de las barreras más comunes en la mente de muchos clientes. Entonces, si yo a través de una garantía más extensa puedo eliminar ese miedo, decirle, Pruébalo, llévalo a tu casa, úsalo por 30 días y si hay algo que no funciona, pues no hay problema, te lo cambio. O te devuelvo tu dinero, no hay problema. O sea, cuando un cliente tiene la neta percepción que tú no estás interesado a su dinero, sino que estás solamente interesado a resolverle un problema, satisfacer un deseo, el cliente elimina por completo sus barreras. Que no significa, atención, que no te interese su dinero realmente. Significa simplemente que mi marketing está creado específicamente para abatir la barrera del cliente. La barrera del cliente es la desconfianza. No hay otra barrera para que un cliente que necesite mi producto no compre. Desconfianza. Porque de repente mi marca es nueva, de repente porque no tengo referencias. Con el diferencial, con el valor agregado, elimino ese miedo. Si tú eliminas la desconfianza de la mente de tu cliente, no hay motivo para que el cliente no compre. A menos que no tenga el dinero. Que es una objeción que no se puede superar. Ok, si no tiene el dinero, no hay nada que hacer. Sí, puedes dividirle el pago, pero normalmente cuando un cliente te dice, mira, en este momento no tengo el dinero, la solvencia para comprar tu producto. Ok, fantástico. Ok, significa que se minamos bien. Ok, y después recogeremos los resultados más adelante. Porque cuando al cliente le dejamos un buen saborcito, una buena experiencia de compra, atención al cliente superlativo. A veces el cliente cuando realmente tendrá las condiciones económicas para comprar, seremos los primeros con el cual regresar a hablar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!